Música Sean todos ustedes bienvenidos al primer noticiero totalmente digital K.A.B. les informa Donde usted encontrará todas las noticias más importantes de Buenaventura Música Duro golpe se le dio al grupo La Inmaculada en el centro del Valle de Cauca Lo primero y más importante es la fuerza con la que se desarrolló esta acción en contra de la delincuencia por parte de las autoridades, en un apoyo conjunto de las autoridades civiles y de las autoridades militares en este caso de la policía Ha sido fundamental el apoyo de la fiscalía que también nos ha llevado y nos ha permitido que estos golpes se puedan dar Lo que hoy se ha logrado es el desmantelamiento de una estructura criminal que estaba haciendo el acaparamiento, la manipulación, la cartelización de productos básicos de la cananza familiar en nuestro municipio y que actuaron 21 personas identificadas, reconocidas además pero que le estaban generando un gran daño a la sociedad como lo decía la señora gobernadora hoy los turueños están pagando más de un 40, un 45, un 50% más de los productos que se están consumiendo el tomate, la cebolla, la papa, el plátano muchos productos que hoy son manipulados por los delincuentes y que a partir de estas acciones que se han desarrollado pues tenemos entonces que emprender nuestras estrategias que permitan no solamente garantizar que esto no vuelva a suceder sino que además los precios que hoy se están manejando sean asequibles y que no sigamos nosotros los dueños pagando un sobrecosto por cada uno de los productos que se están consumiendo en nuestro municipio es una tarea importante ha sido un trabajo articulado de todo este tiempo que venimos desde este gobierno un apoyo fundamental de la gobernación del Valle del Cauca de la señora gobernadora que desde el 2 de enero está con nosotros acompañándonos, haciendo consejos de seguridad disponiendo recursos de la administración departamental acompañando a la fuerza pública, a la policía y al ejército para poder lograr estos objetivos que además esperamos que se sigan dando por parte de las autoridades porque ese ha sido el compromiso con la ciudadanía ese es el compromiso el accionar de parte de la gobernación y por supuesto por parte nuestra como municipio en Tuluá Bueno, este es un trabajo que nos tardó una investigación de seis meses pero sobre todo de resaltar acá el trabajo articulado con las autoridades político-administrativas pero sobre todo el valor civil que tuvieron unos comerciantes, unos productores de acá del Valle en colocar en conocimiento del GAULA y nosotros iniciar esta línea investigativa acá es importante precisarles tres aspectos lo primero es que derribamos un mito de inseguridad de más de siete años donde esa estructura la Inmaculada venía captando alrededor de 250 a 300 millones de pesos como fortalecimiento a sus finanzas criminales el segundo aspecto es que este trabajo investigativo nos permitió recaudar más de 93 mil audios pruebas testimoniales que serán fundamentales como acervo probatorio para la imputación de cargos no sólo de este sujeto alias el enano que hoy está con medida de aseguramiento en centro carcelario sino de estas 21 personas que hoy le capturamos y lo más importante, indicarle a la comunidad que debe denunciar, que no se debe dejar doblegar frente a la intención de estos actores criminales el no denunciar sólo se logran varios propósitos el fortalecimiento de estas estructuras la afectación del patrimonio económico de los colombianos en este caso acá de los bayunos y sobre todo es que no tenemos una caracterización real para enfocar estos esfuerzos como hoy lo estamos haciendo acá en Tuluá ¿Qué operativos se continuarán realizando? Es una buena pregunta y aquí viene una segunda y una tercera fase y que nos va a permitir y lo hablábamos ahora en el Consejo de Seguridad con la señora gobernadora y el señor alcalde y es la afectación a las finanzas criminales que lograron adquirir toda esta estructura y que la tienen hoy en poder de unos testaferros ¿La línea de emergencia? La línea 165, una línea que funciona las 24 horas pero sobre todo que tiene un personal idóneo capacitado que nos permite hacerles ese acompañamiento esa orientación para que usted no se dé extorsionar y continúa la ola de extorsión en Buenaventura esto de nada termina afectando a las obras que se realizan en el territorio esta vez el presidente del consejo alza su voz de rechazo ante el presunto caso de extorsión al consorcio marino clínico ¿Qué operativos se han realizado? 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 Gracias. 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 Y continuamos con las noticias deportivas aquí en el primer noticiero totalmente digital. La Secretaria de Gobierno habla sobre el inicio de las obras del Marino Klinger, a pesar de todo lo que está suscitando alrededor de esta obra. En nombre y por instrucciones de la doctora Ligia del Carmen Córdoba Martínez, hicimos una mesa de seguridad para brindarle toda la protección de la fuerza pública al contratista del Marino Klinger. Toda vez que necesitamos que esa obra sea culminada, que sea entregada, nosotros solo con fuerza pública no podemos controlar el problema de la seguridad en Buenaventura. Siempre he dicho que con inversión social y esa es una de las obras que sería maravillosa para darle oportunidad a todos y cada uno de nuestros jóvenes, de los adultos, de toda la ciudadanía bonaverense. Entonces, confiando en Dios Todopoderoso, el 15 se iniciarían las obras. Y aprovecho para hacerle un llamado a la comunidad, que por favor nos atengamos a lo oficial, a la información que se nos da oficial, más no a la información a veces por redes sociales, porque hay actores y hay gente que quiere hacer daño, quiere hacerle daño a la administración y quiere hacerle daño a Buenaventura. Cuando actuamos de forma irresponsable por las redes sociales, lo que hacemos es que mandamos una información que no es la real, que no es la aterrizada, y entonces empezamos a causar problemas en la gente. La contratista o el contratista de esa obra no ha dejado de realizar la obra porque deba o porque no le haya pagado a sus trabajadores. El inconveniente era que ella quería que se le reforzara la seguridad para poder ella avanzar. Confiando en Dios, nos van a entregar esa obra para el distrito de Buenaventura y para mejorar las condiciones sociales de toda nuestra población. Claro que va a haber presencia, va a haber presencia policial, porque tenemos que asegurarle a la contratista de que pueda avanzar y que pueda terminar esta obra tan importante para la comunidad bonaverense. Gracias por continuar con nosotros. En el Distrito Especial de Buenaventura se pone en marcha la obra de conectividad. Mi nombre es Ricardo Mosquera Rojas, presidente de Azocomunal Distrito de Buenaventura. Hoy nos encontramos realizando esta primera fase de este proyecto de conectividad MINTI, aquí en la alcaldía distrital, desde la oficina de sistema en el quinto piso, donde en esta alianza que se está haciendo con la alcaldesa Ligial Carmen Córdoba Martínez, al igual que la Secretaría de Convivencia para la Sociedad Civil, el ingeniero Jair Barahona y, por supuesto, la Acción Comunal, estamos articulando este trabajo que se viene haciendo. Es de gran importancia para nosotros, como líderes comunales, organizaciones del distrito, la importancia de este proyecto de conectividad MINTI, principalmente porque esto nos va a generar un impacto muy positivo, sobre todo a esas organizaciones comunales que tenemos en la zona rural, juntas de acción comunal que están en sectores no interconectados, no conectados. Entonces, para nosotros esto es fundamental, porque esto va a tener un impacto tan positivo que va a beneficiar máximo 3.000 usuarios en estos organismos de acción comunal y definitivamente es un tema que nosotros vamos a ver los resultados. La ciudad de Buenaventura se prepara para el Festival Folclórico de Buenaventura, el cual se desarrollará en los próximos días. Wilmar Valencia Orozco, director del Festival Folclórico del Pacífico Colombiano. Director, ¿cuál es el avance que tienen en el Festival Folclórico? Bueno, el avance, ya hemos tenido unas reuniones antes del decreto, unos avances, y hoy le estamos diciéndole a Buenaventura que esto va a ser algo que viene con la bendición de Dios. Ya aprobó la alcaldesa delante de todos sus secretarios de despacho y eso es algo bonito. Nunca se había visto un nombramiento de un director del Festival Folclórico con tanto tiempo. El tiempo es para planificar, el tiempo es para organizar algo bonito, donde la comunidad se sienta segura de este Festival Folclórico. Sacar de la mente de la comunidad que hacer el Festival Folclórico no es robarse la plata. Eso es para ustedes, vamos a buscar paz, vamos a activar la economía de este territorio, vamos a mirar la parte hotelera, que se reactive todo el tema de transporte, de que todo el mundo salga beneficiado con la inversión que se está haciendo en este Festival Folclórico. ¿Qué más decirles de que vamos a transformar la historia? Vamos a hacer de este Festival Folclórico el mejor de la historia. ¿Cómo se siente haberse posesionado como director? Bueno, esta posesión es algo que ya se venía diciendo, se venía ya visionando, y hoy llega el momento. Todos los tiempos son perfectos, lo dice Dios, y hoy vamos a decirle a todos ustedes, periodistas, motorratones, a todos, a todos, la alcaldía distrital, secretarios de despacho, los del deporte, los artistas urbanos, folclóricos, a todos, vamos a organizar, porque no es solamente Wilmar, no es solamente la alcaldesa Ligial Carmen Cordos, no solamente son los concejales, no son los secretarios de despacho, es Buenaventura, el distrito especial, como se lo merece. Por eso vamos a hacer este Festival Folclórico en septiembre del 18 al 22, para que ustedes, Buenaventura, disfruten, cinco días, algo nunca antes visto. ¿Qué trae la arena de ese festival? Bueno, viene el superconcierto con artistas de talla mundial, viene el desfile de carroza, donde vamos a tratar de que salgan a la calle, salgan las empresas a desfilar, a mostrar sus carrozas, a mostrar su arte, porque vamos a tener más o menos 3.000 personas desfilando, como el Carnaval de Barranquilla, como las ferias de Cali. Va a haber unas graderías metálicas en toda la autopista, donde se va a vestir de feria, y el epicentro de la feria va a quedar en el centro, como siempre, en la tarima del Chontadur, en la tarima urbana, y muchas cosas más. Y prepárense en Buenaventura, porque estamos visionando, cogidos de la mano, en equipo, para hacer las cosas como manda la ley. ¿Habrán invitado a Espacial? Obvio, no le estamos apuntando mucho a la inversión, estamos mirando qué se va a ganar el distrito con la inversión con el Festival Folclórico. Estamos apuntando hasta ahora, llegan 40.000 turistas, estamos apuntando a que esto genere más de 10 o 15 millones de dólares de ganancia para el distrito de Buenaventura. Mirar la parte hotelera en un 100%, nunca se ha visto. Entonces, a eso le estamos apuntando a algo grande. Mirar la línea que tiene el tema turismo, y también mirar la agronomía, también la gastronomía, mirar todo lo que es la parte de turistas para que puedan disfrutar. ¿Cuáles son los invitados especiales que estarán aquí? Bueno, hasta ahora estamos hablando con Boy Valentín, estamos mirando a Tito Nieves, estamos mirando a artistas de altura para que el pueblo pueda ir al superconcierto que será el último día del Festival Folclórico. Una vez más se realizó la Feria de Emprendimiento, impulsando los emprendimientos de la ciudad de Buenaventura. Eso es algo muy importante para que la capital del Pacífico Colombiano alcen todas sus ventas en productos autónomos. Bueno, mi nombre es Diana Patricia Esprilla López. Pues mi emprendimiento es una variedad de cacharrería, dulcería y variedades de todito. Pues la verdad, pues, el espacio que nos ofrecieron es muy bueno, ¿no? Porque yo vivo en un barrio que es un poco alejado, entonces no está muy conocido. Este espacio nos hace presencia para dar a conocer nuestros productos. Pues, no sé, nos ayuda a emprender mejor. Bueno, mi nombre es Cindy Patricia Núñez, soy la coordinadora del programa de Renta Ciudadana. Estamos aquí para hacer como un balance de la actividad de los emprendimientos, de los emprendimientos de bisuterías, artesanías y las variedades que encontramos. Hubo de manera positiva, se hicieron muchas ventas. Las madres de cabezas de familias quedaron muy contentas, pues ya que generaron ese empate económico que ellas esperaban, ya que la comunidad estuvieron aquí, igual compraron de toda variedad de todos los productos. Y entonces la idea es volver a incentivar estos emprendimientos para que la comunidad local, los empresarios, las empresas públicas, conozcan acerca de estos emprendimientos. Entonces estamos motivados y no queremos perder este enfoque de esas actividades que se están realizando con ellas. Entonces, ¿para qué le digo? Fue algo muy positivo para todas las madres de cabezas de familias, porque incentivamos esas actividades locales y de emprendimientos. Y no sabemos de que esto es liderazgo bajo a la alcaldesa Ligel Carmen Córdoba Martínez, con en relación a la secretaria de Convivencia para la Sociedad Civil, la autora Patricia Reasco Lourido, y con el programa de Renta Ciudadana. Gracias por elegirnos de lunes a viernes a través del primer noticiero totalmente digital. Cabe este informa, dirigido por Luis Enrique Núñez. Gracias por ver el video.